Después de esta política de desendeudamiento y después de este gran esfuerzo que nos permitió estar donde estamos, la Argentina sigue siendo sometida a una permanente presión. Existe, creemos, una especulación permanente sobre nuestra economía. Vuelvo, hace 10 años que venimos pagando sistemáticamente en función de una política de Estado, diría, porque muchas y en particular las reestructuraciones del 2005 y 2010 están sustentadas en decisiones de este Congreso sin perjuicio de la fortaleza de esos argumentos, sin perjuicio de la fortaleza de los hechos que demuestran el cumplimiento cabal de cada una de nuestras obligaciones con cada uno de nuestros acreedores, internos y externos, pero en particular con cada uno de los acreedores que confiaron en el país en el 2005 y en el 2010, aun cuando confiamos en esos argumentos y en el sistema judicial y en la decisión que en definitiva tome ahora la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, queremos, una vez más, demostrar que existe una profunda vocación de los argentinos de seguir haciendo frente a los compromisos que la República Argentina ha asumido. El mensaje es que quien quiera cobrar en términos absolutamente equitativos con el 93% de los tenedores que entraron, podrá sumarse, y esto es lo que estamos pidiendo al Congreso, que nos habiliten esta posibilidad, esos tenedores podrán sumarse y cobrar de forma regular, como lo vienen haciendo los que entraron en el 2005 y en el 2010, en los mismos términos que el 93%. Quienes quieran seguir haciendo juicio, nos volverán a encontrar defendiendo los intereses del país con todas las herramientas legales disponibles. Creemos que se ha comprobado, que el viernes pasado se ha comprobado que el pasado, y sobre todo en términos de economía, está a la vuelta de la esquina, parece que se fue, pero amenaza con volver. Por eso, creemos que en esta materia no hay lugar para especulaciones, creemos que esta materia debe seguir siendo una política de Estado. El tema de deuda no ha dejado de ser, como fue en otro momento, un condicionante para nuestro desarrollo. Que ese resultado debe ser defendido, no puede ser puesto en riesgo por un ataque especulativo de fondos que, insisto, no tienen un deseo genuino de cobrar, sino que lo que quieren hacer es tener ganancias extraordinarias a costa del 93% que entró y de todos los argentinos. Esto es todo lo que está en juego, ni más ni menos. El pasado que se nos presenta, no como un fantasma que recorre la Argentina, sino como la encarnación de bonos de aquella deuda impagable que hoy se quiere encobrar al valor nominal. Ignorando estos 10 años de historia, ignorando las penurias que pasó el pueblo argentino, habiendo caído en ese default, que fue un default de la deuda, pero fue, y es lo más doloroso, un default social para nuestro pueblo. Porque el 25% de desempleo, el 50% de pobreza, son el resultado de un modelo de sobreendeudamiento que hoy ya no nos vienen a proponer, nos quieren imponer de nuevo, diciéndonos, páguenle a todo lo que en aquel momento habían estipulado durante los 90 y durante las postrimerías de ese modelo. Eso es algo que la Presidenta de la Nación ha dicho claramente que no está dispuesta a hacer y hoy está sometiendo al Congreso la decisión que es la salida a esta encrucijada en la que nos está poniendo el circuito financiero internacional.